Bueno, asistir a un congreso de las agencias de viajes tiene para mí dos claves muy importantes. La primera es actualizarse en conocimiento, estamos en una industria totalmente dinámica donde todos los años siempre hay cosas nuevas y hay que estar entendiendo qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y lo segundo es networking, definitivamente encontrarse con los colegas, con los operadores, con las aerolíneas y poder compartir ideas con ellos es muy importante. Tratamos de extraer las principales ideas que nos quedan del evento y llegamos a trabajar con todo el equipo de trabajo de mirar cómo podemos implementar eso, cómo lo podemos adaptar a nuestras necesidades, a nuestro tamaño de empresa para ejecutar esas nuevas iniciativas.